La Fundación Gramo Dance nació hace 24 años y es una organización sin fines de lucro. Tiene la misión de promover la práctica y la apreciación de la danza aérea y contemporánea en Panamá. Nació de dos hermanas, Graciela y Mónica, por eso es la parte de Gramo. Por eso, ellas querían bailar, llevar danza a grupos de estudiantes y en el camino nos unimos varios de la misma manera. Bailamos en el aire. Danza aérea y danza contemporánea son dos tipos de danza y nosotros estamos trabajando para hacer nuestro propio lenguaje de danza. 20 personas conforman el equipo y en el área de Parque Lefebvre, en el espacio artístico Cielo Gramo Dance, realizan talleres con maestros de danza local y extranjeros y motiva la creación y la colaboración entre artistas de la danza. Tenemos dos programas, uno es la compañía Gramo Dance, que es un grupo de jóvenes, hombres y mujeres profesionales de la danza. Ellos vienen aquí, entrenan en este espacio a diario y aquí entonces se realizan creaciones con directores de Panamá y directores también internacionales. Ellos también son maestros, muchos de ellos en el programa social danzaria, que es el otro componente que tiene la fundación. El programa danzaria es dirigido a niños y jóvenes que residen en áreas de riesgo social, utilizando la danza como herramienta de cambio social, desarrollando habilidades de liderazgo, resolución de conflictos, valores, confianza, creatividad y autoestima, respeto hacia sus compañeros, maestros e instituciones. Los retos han sido más que todo poder adecuar lo que es la enseñanza de la danza a ese tipo de chicos, empezar también a poderles proveer de una estructura que no solamente fuera la parte de danza, sino también que los apoyara con su escuela y con la parte psicológica. Ellos vienen tres veces por semana, por dos horas, toman una hora de aéreo y una hora de danza contemporánea. Y los que están en programa intensivo que acabamos de abrir, vienen una hora adicional los sábados a tomar ballet clásico. En este espacio vemos de 50 a 80 niños al año. Nosotros desde hace unos años, antes de la pandemia, tenemos también un componente psicosocial. Este año estamos súper felices de que logramos incluir también una parte académica que es sumamente importante, sobre todo con los problemas que se están dando hoy día en Panamá con la educación. Y sabíamos que por medio de la danza solamente no lo íbamos a lograr. Así que es danza la parte del desarrollo psicosocial y el desarrollo académico. Tengo 18 años y yo llegué a la Fundación Gramo Dance cuando tenía cinco años de edad. Soy de Santana. Creo que todos los niños que crecen en barrios de enriqueño social merecen oportunidades de salir adelante, oportunidades de programas que los incentiven a realizar alguna actividad, ya sea extracurricular, algo en lo que ellos se sientan cómodos y sientan que pueden explotar su potencial. Fue el año pasado, en el 2021, que me gradué de la Fundación y en este momento soy egresado del programa. Actualmente estudio la carrera de licenciatura en logística y transporte en la Universidad Tecnológica de Panamá. Llegué aquí desde que tengo siete años. El estar aquí me ha ayudado porque salí a un lugar donde la danza no se veía bien y estar aquí es como un hogar. Mi mayor sueño es ser un bailarín profesional y lo que hago es poder enseñarlo y tener una propia técnica. Justo después de pandemia acabamos de abrir un programa para niños más pequeños que se llama Baby con Tempo. Y ahí estamos atendiendo chicos de cuatro a seis años. Una vez que ellos llegan a los siete años ya pueden entrar a danzar y hacer el aéreo y todo eso. Lo que me gusta más es bailar y la tela. A mí me gusta bailar y los cerros. A mis papás les gusta que aprendamos aquí. Su visión es ser líderes en la fusión de danza aérea y contemporánea en Centroamérica y aumentar su efecto transformador en la comunidad. En estos catorce años han brindado a más de mil niños y niñas la oportunidad de un futuro prometedor. Y sus historias de éxito dan testimonio de ello. Todos bienvenidos a participar o a integrarse a este esfuerzo. Nosotros desde nuestra trinchera que es la danza hemos querido cambiar la vida de estos niños. La Fundación Gramo Dance es gente que inspira. ¡Gracias!